Y ahí es donde está esta separación del arte y el artista, que no sé cómo la veas tú, ahorita que empezamos a platicar ese tema, no sé, creo que tienes una postura interesante acerca de eso, de separar el arte del artista específicamente en estos temas o en otras cosas. Sí, yo sí lo haría, digo, soy muy hipócrita en ese sentido, tal vez, pero mi esposa se ríe mucho de mí porque me dice, es que a ti todo el mundo te cae mal, y le digo, sí, yo odio muchas personas sin sentido, ¿eh? O sea, pero pues porque, no sé, así soy más feliz, entonces hay muchos artistas que de repente me caen mal cuando descubro cosas que ya no son atrayentes para mí, independientemente de su arte, pero ya esa es una manera muy, muy personal de que no puedo separarlos de su arte, ¿me entiendes? Pero hay personas, este, que han hecho cosas extraordinarias y que son unas basuras de personas, y no por eso, este, por lo que digo que son muy hipócrita en ese sentido, y yo creo que es selectivo, o sea, lo he hecho, yo creo que sí he hecho deliberadamente, y sí he condenado a personas que por algo me cayeron mal, y ya, la chingada, ya no me gusta, güey, ya no lo voy a escuchar, ya no lo voy a ver, ya nunca voy a leer algo de este caro. A partir de una cosa. A partir de algo, pero, pero no necesariamente tiene que ser por algo cancelable o por algo, sino por algo que a lo mejor a mí me afectó, o que a mí me, me molestó, y dije, eh, se vaya la mierda, ya no lo quiero volver a escuchar. O sea, sí lo he hecho, pero también no, no por el trend, ¿sí me entiendes? O sea, no por el, por el trend voy a decir, no, güey, es que Weinstein hizo todas las de Tarantino, nunca voy a volver a una película que haya producido Harvey Weinstein, cabrón. No podría, güey. Hizo un chingo de mis películas favoritas, güey, con los Coen, güey, con Tarantino. Entonces, pues no, güey, o sea, neta, neta, no podría, ¿sí me explico? Entonces, pues te digo, soy selectivo de hipócrita, porque si hay algo que a mí me caga, o sea, que, digo, yo, yo, condeno totalmente todo lo que hizo ese güey, o sea, como persona. Sí. ¿Entiendes? Pero no como productor, no podría, güey. O sea, pues no, porque, porque ahí sí, este, sería nada más una postura, sería nada más para quedar bien con alguien, y pues, ¿con quién o para qué? Y no es como que vayas por la vida diciendo, mira, soy este y estoy admitiendo, pues no, o sea, no vas con ese estandarte sobre la vida. Aparte hay cosas que pasan como que por debajo de la mesa, por decir así, sabemos que Walt Disney no fue una blanca palomita. Exacto. Entonces, ¿por qué seguimos consumiendo todas las películas de Disney? Exactamente. Porque seguimos viendo a Disneylandia como, como lo que es, ¿no? Como que ir al Disneylandia. Sí. Como, como Pancho Villa, güey. O sea, crecimos con una imagen, digo, ahorita que ya está de moda. Benito Juárez, o sea, no mames. Benito Juárez, güey. O sea, una. Es la diva buchona. No, sí. Y una, y una de las, de las basuras, más, más basuras, digo, perdón si nos está viendo alguien que es mazón, porque luego, ay, cómo se defienden, me cagan. Pero, sí, la neta. Pero también hay basuras mazonas, güey. O sea, el doctor Mireles, por ejemplo, que era un mazón cabrón, güey. Yo tengo, no puedo decir esto. Bueno, tengo, o sea, tengo amigos que lo defienden nada más porque son parte de, güey. Pero el cabrón, güey, era una basura, güey. Es una basura de persona. Puede que haya hecho muchas cosas buenas. No sé, güey. No trascendieron. O sea, trascendió que el vato, o sea, le dieron tantito poder y se volvió loco, güey. Si me entiendes, este, Pancho Villa era una basura de persona, güey. Crecimos con un Pancho Villa, con una imagen y luego se empiezan a saber cosas y dices, ay, güey, no, güey. O sea, el vato, pues no, no, güey. O sea, pues era, era, era el crimen organizado de la época, güey. O sea, es como ahorita, güey, pues entonces, digo, hay mucha gente que mama a los, a los capos de, pues es la misma. O sea, es la misma, pero en otra época, güey. Literalmente. Y visto desde el lado bueno. Desde el lado bueno. O sea, buscándole lo bueno. Es que ayudó al pueblo. Pablo Escobar les hacía escuelas, güey. Echa pocos manos, era olvidante. Y les, y les daba, este, les daba dinero a los pobres y repartía dinero. Pero, güey, también todo lo que hizo, güey. El vato era un despijado, güey. O sea, el vato no era, no era buena, no era buen pedo. No era camarada. Y sí, y volaba calles enteras y si había niños, ups, ups, güey. Daño colateral. Sí, o sea, iba y explotaba una estación de policía. Ups, puede que se haya ido uno o dos inocentes. No, cabrón, o sea. Sí, definitivamente le valía madre. Se fueron muchos más, güey. Entonces, pues sí. No sé cómo llegamos ahí, pero. Sí, yo tampoco. Voy a ir al baño, voy a hacer una parada técnica. Ahorita regreso rápido. Igual si quieres otra que está, ¿no? No, todavía no me acabo esta, güey. Te doy chance de que te la acabes. No, no, mira. Si quieres, si quieres ya, ya ahorita le cortamos porque yo te haría. Sí, sí, lo traigo mucho igual. Va, va, va. Bueno, entonces ya, ahí queda. Sí, ¿no? Muy bien. Ya vamos a cerrar por cuestiones de tiempo. La verdad es que. ¿Esto lo editas? Espero que lo editas, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Esto de aquí? Sí. ¿Lo que acabo? Sí, claro que sí. O sea, no voy a dejar el aire. No, 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 digo todo. O sea, ¿todo lo que hablamos? Sí, no, lo dejo todo. Así, hora y media. O sea, obviamente yo no voy a mostrar la parte donde me retiro. No sé dónde va a ser. Pero sí, sí. O sea, dejo todas estas dos horas que casi nos aventamos. No mames. Sí. Qué aburrido, güey. ¿Quién me va a querer escuchar ahí? Hay gente, hay gente, hay gente que se odia. Hay gente que se odia. Que es fan de ese programa. No sé, la verdad yo también, pues como disfruto del, del formato este. Ajá. Eso me parece genuino. Obviamente hay cosas que de postproducción, bueno, a terminar de grabar me dicen, oye, esto de aquí sí, de plano sí, córtamelo, cosas así, es como que sí lo corto. Pero por mí yo no, no edito ni siquiera los espacios. Porque va a flojar, la verdad es más trabajo cortar todos los espacios que agarros. Sí, agarrar si lo sube, sí. Sí, no, no. Bueno, mira, pues perdón, perdón si alguien llegó hasta aquí. No, muchísimas gracias, alguien llegó hasta aquí. Este, una pieza de contenido que recomiendes a la audiencia ya para terminar. Una pieza de contenido. Sí, puede ser lo que sea. No me canso de recomendar una serie, la primera de los albores de Edgar Wright, el güey que hizo Scott Pilgrim vs. The World. Hay una serie que se llama Space. No me canso de recomendarla porque no mucha gente la ha visto. Space. Space. Space, despaciados. Sí. Y no me canso de recomendarla hasta que todo el mundo la vea y se haga famosa. Hicieron dos temporadas que son una genialidad. ¿De qué trata? Trata, este, es Simon Pegg y... Ay, siempre se me va el nombre de ella. Pero salen Simon Pegg y Nick Frost, que son los actores fetiche de Edgar Wright, este director inglés. Y son... Simon Pegg acaba de romper con su novia. Esta chava anda buscando un depa y tienen que fingir que son pareja para que les renten un depa. Ok. Ese es el setup. Pero el güey es, supuestamente es un cómic artist, pero nada de cómic artist. Al rato trabaja en una tienda de cómic. La morra es escritora, pero lo más que ha escrito es así como que obituarios. Este... Este güey, supuestamente, el Nick Frost es como que quiere ser militar, pero es un loser, un don nadie. Porque el otro güey es un pintor que vive en el sótano de este lugar y está loco, güey, y se le pasa drogado y... O sea, nadie es lo que quiere ser, pero a todos estamos... Nadie es lo que quiere ser. Y es un grupo bien, bien, bien diferente, pero está muy cabrón. O sea, el timing de comedia de Edgar Wright es genial. O sea, tiene todo este rollo de comedia física, aparte de que el vato es un editor privilegiado y utiliza eso a su favor. Y tiene un bagaje muy cabrón de cultura pop y de cosas que a mí me gustan. Es muy fan de las películas de zombies, es muy fan de las películas de terror, es muy fan de Star Wars. Entonces, todo esto lo usa como referencias en la serie. Entonces, está lleno de referencias. Lleno, lleno, lleno de referencias. O sea, es como para público geek. Sí. Para entenderle bien, 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 bien. Sí. Ok. Y la verdad no sé qué recomendar, ya últimamente ya no he visto nada. Entonces, se van a ir así. ¿Dónde te podemos seguir, Víctor? Me pueden seguir en Twitter. Estoy como zombiq, Z-O-M-V-I-C-K. Y en Instagram estoy como zombiq, porque no he podido agarrar zombiq sin la E. Entonces, estoy como zombiq en Instagram. Y yo creo que ahí nada más, digo, tengo también TikTok, creo que estoy como zombiq. Pero casi no subo cosas, me da flojera. Aparte, ya estoy muy grande. Luego voy a salir en la página de señores con TikTok. Entonces, creo que no es muy bueno. No me gusta salir a cuadro. Digo, no soy muy fan de eso. Entonces, yo sé que Instagram es más que nada selfies y cosas así. Entonces, no. Si entran a Instagram, voy a hacer fotos de mis perros y ya. Y en Twitter sí, sí me descoso un poquito más. Ok. Este fue el podcast que ya existe. ¿O no? Se supone que tiene que decir eso la persona, pero no te lo expliqué porque empezabas a platicar. Tanto al inicio como al final, pero bueno. Nos vemos la siguiente semana. Si les gustó este episodio, vayan a darle amor a Víctor en todas sus redes. A mí también y a ustedes también. Nos vemos. Si todo se hará bien. Eso es lo que digo normalmente. Se me fue el rollo completamente. Muchísimas, muchísimas gracias. Bye. Bye.